Cerca de 400 kilos de cocaína fueron decomisados por la policía en la ciudad de Esmeraldas. La droga estaba enterrada en una finca en la parroquia de Camarones. Agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos ubicaron una finca donde luego de las acciones de inteligencia lograron evidenciar que presuntamente servía como centro de acopio de droga que llegaba desde Colombia. El alcaloide fue encontrado enterrado metros más arriba de la casa. La droga llegaba hasta un punto, desde ese punto el alcaloide era guardado en sacos de yute y llevado a través de asémilas montaña arriba. En la montaña ahí tenían acondicionados caletas subterráneas. En el lugar encontraron 361 paquetes de forma rectangular. Se trataría de una organización narco delictiva integrada por ecuatorianos y colombianos. Cuatro sospechosos fueron detenidos, entre ellos el supuesto cabecilla. Los que estaban encargados de la recepción, el acopio y posterior el despacho de esa droga que estaba siendo acopiada temporalmente en esta finca. La finca estaba ubicada en un sitio estratégico cerca de las costas de Esmeraldas. No se descarta que tenían previsto trasladarla por agua hasta Centroamérica para abastecer embarcaciones más grandes, para luego alcanzar el mercado americano o también llegar a los puertos ecuatorianos para de ahí enviar al exterior. Una vez que estaba ya totalmente embalada la droga, se procedía también a reclutar a estas personas que tienen estas lanchas para que puedan realizar el viaje a Centroamérica. El cargamento alcanzó los 398 kilos. Entre los logotipos, la palabra Rolex y las letras XTZ, dos vehículos fueron incautados, entre ellos un camión que contaba con una caleta. De ahí que presumen que el alcaloido ingresaba por tierra. Se puede determinar que la droga venía desde el vecino país del norte. No descartamos que también haya estado llegando droga peruana a ese sector. A corte de noviembre se ha logrado el decomiso de 77 toneladas de droga, 65 destinadas para el tráfico internacional y 12 para microtráfico. En Quito informó Iván Casamen.